estamos con el amigo Guillermo Luciano de la agrupación independiente muy buenas noches Guillermo hola buenas noches como andas Daniel un gran abrazo y saludos a la audiencia como andan bien con frío si tremendo pero bueno es la época es la época muy bien te va a saludar Emiliano Penelas mi compañero de equipo aquí en Independiente en el campeón hola Guillermo como estas buenas noches todo bien acá cerrando el domingo con amigos de Independiente así que contento de estar al aire muchas gracias gracias a vos por atendernos Luciano es tu apellido o es el segundo nombre no 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 Guillermo es mi nombre y Luciano mi apellido es un apellido napoletano del sur de Italia tanto piacera entonces gracias bambino ragazzo bueno contanos por favor la opinión de la agrupación de la última asamblea de representantes de socios bueno bueno la última asamblea fue fue respecto a la aprobación del presupuesto dos mil veinticuatro dos mil veinticinco que realizó el oficialismo bueno nosotros votamos por la negativa y explico la postura de la agrupación independiente lo sintetizo bueno calculo que pudieron ver el el presupuesto el presupuesto se divide en tres partes que es fútbol actividades sociales más colegio y la parte de recaudación eh por cuota social y venta de platea e ingresos extraordinarios son los tres rubros que componen el presupuesto bueno ¿por qué votamos por la negativa? en la parte A que es el recurso y gasto de fútbol eh se plantea un déficit de más de dos millones de dólares eh son diecinueve mil millones contra casi veintidós mil millones de gastos diecinueve mil de ingresos veintidós mil de gastos y es deficitario habiendo contemplado según los que los que nos mandaron y hablamos con el con el oficialismo que van a ingresar a la copa sudamericana y jugar la primera ronda y no clasificar más de ahí eso es un millón trescientos mil dólares y vender jugadores por cinco millones de dólares y aún así plantear un déficit cosa que nos parece extraña y bueno por eso votamos por la negativa de ese punto después tenemos la parte B que vemos que todas las actividades básquet tenis el colegio Boyacá todo la pérdida eh y más o menos la parte social independiente para que den una idea que es esta parte B que le digo que no es el fútbol recauda cuatro mil y pico millones y gasta nueve mil quinientos millones casi tiene un un déficit de cuatro millones y medio de dólares que la verdad que me parece raro que eh nosotros hemos sido oficialismo y es muy difícil a veces equilibrar esas cosas pero el déficit no puede ser tan grande como es ahora déficit en tenis que nosotros hemos estado ahora es más de veinte millones de pesos por mes entonces nos parece muy 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 raro cosas que nos han criticado a nosotros y ahora se han agravado inclusive lejos de mejorar porque uno lo que espera es es una competencia entre listas para que independiente sea cada día mejor digamos todos somos hincha independiente conocemos tenemos amigos o compañeros que conocemos de toda la vida y están en distintas listas y siempre queremos lo mejor para independiente pero bueno acá vemos que se incrementaron los déficits de todas las actividades sociales o sea el fútbol es deficitario y la parte social es deficitario la última parte del presupuesto es la parte que de ingresos por cuota social más ingresos por venta de uso de palcos y platea y esta parte es super habitaria pero esta parte más que nada es por el compromiso que nosotros tenemos los hinchas con el club o sea es la pasión que nosotros tenemos por independiente y en este contexto tan caótico cambiante de la situación socioeconómica que hay seguimos pagando la cuota compramos la platea y queremos que al rojo le vaya cada vez mejor nos han prometido mucho no nos han cumplido pero el hincha sigue apoyando sigue apoyando todos nosotros y bueno esperemos que se revierta por todo esto que expliqué y hay cosas que también nos parecen raras que la sede de Boyacá gaste más que la sede de Mitre este es gastan tienen una perda increíble en los premios que pasa con la sede de Boyacá gasta más que Mitre si según el presupuesto si me parece extraño pero bueno hemos estado nos han convocado la verdad que agradezco al tesorero Urreli que nos ha atendido la semana pasada y nos ha explicado la confección el tipo de cambio que utilizaron y bueno y quiso explicar todo lo que más pudo pero bueno muchas cosas no estamos de acuerdo en la mayoría por eso votamos por la negativa y si está está previsto así al menos es algo raro pero bueno es lo que mandaron es lo que mandaron y mandaron un superávit general de más o menos dos millones de dólares pero es prácticamente ojalá que entremos a la copa ojalá que ojalá que ojalá que salgamos campeón que ganemos la copa argentina que ganemos todos somos tu hincha independiente pero bueno vemos la realidad también ojalá que al nuevo técnico le vaya espectacular pero vemos que se gasta hay incremento de déficit para mantener los predios y después nos llegan fotos del predio de domínico de huilde que viste si a nosotros nos han criticado por muchas cosas pero no han valorado como dejamos los predios eh los hemos agarrado en el 2014 en una situación de la verdad que era calamitosa y todo el activo fijo del club lo dejamos en en óptimas condiciones digamos y hoy me llegan fotos por algún lado que digo como que que lástima que esto esté así me retrotrae el 2014 en algunas cosas pero bueno y es que es que es lo que pasa y creo que esta gente prometió mucho y como no está cumpliendo con lo que prometió están un poco recalculando y viendo que hacen se les notaba la cara el otro día en la asamblea que es otra cosa que me que me da pena un poco que con lo que hizo el hincha como expliqué en la parte del presupuesto que sigue apoyando pagando la cuota social no hay una alta tasa de morosidad de acuerdo a la situación socioeconómica que hay paga la platea paga el palco pone la plata para la colecta y después restringen toda la asamblea como nunca se vio prácticamente entonces viste es algo que me duele como hincha independiente sacándome del rol que tengo en la agrupación digamos o sea somos democráticos para recaudar y después para una asamblea somos medios totalitarios y nos juntamos muy poquito en el gimnasio votamos rápido y nos vamos pero bueno eso es lo que vemos como agrupación vos sabés Luciano me viene a la mente recuerdo una anécdota yo era chico mi papá estaba en la subcomisión de fiesta de independiente y bueno me llevaba a la asamblea y todo el gimnasio Radizani estaba la gente de pie había un montón de socios era como libre la tarde de los socios y en determinado momento cualquier persona desde el fondo levantaba la mano para preguntar una inquietud la verdad que tenía un socio que no era representante y los que dirigían la asamblea y a veces los representantes de las distintas agrupaciones le contestaban era una democracia mucho más participativa no sé no quiero decir una cosa por otra porque pasaron muchos años y no me acuerdo bien pero a mí me llamó la circunstancia de la atención que cualquiera podía opinar en ese tipo de reuniones de representantes de socios en su momento de asambleas era una asamblea más abierta digamos en este caso actualmente son representantes de socios los que pueden digamos sí los representantes y después pusieron el sistema de mail viste que eso se maneja de adentro estuvo muy restringido lamentablemente y bueno nos duele nos duele como hincha como agrupación a mí particularmente me duele que la gente votó un trinomio que de tres quedó uno después vemos que también está abierto el oficialismo por una situación que pasó ahí en la asamblea y bueno están recalculando y esperemos que que tome las mejores decisiones para que Independiente le vaya bien Dios quiera que con este cuerpo técnico nuevo se le pueda dar yo creo que a pesar de las diferencias todos somos Independiente y queremos lo mejor para el Rojo y ojalá se encamine ojalá se encamine esperemos que sea así me da miedo que esto sí disculpame sí va a ser una pregunta Emiliano Penedas adelante por favor cómo no sí no vos decías bueno que tuvieron la oportunidad de hablar con con Urreli y que y que algo intentó explicarles pero bueno hay cosas de las que vos estás mencionando yo no no entiendo tanto de números no sé pero uno viendo la magnitud la importancia la cantidad de actividades que hay uno pensaría que la sede de Boyacá no puede gastar más o no puede ser más deficitaria que la sede de Mitre como parecieran cosas demasiado groseras en cuanto a los números de eso puntualmente no pudieron hablar no se discutió en la asamblea quiso explicarlo un poco pero como como que no pudo digamos nos dio algún parecer como parecí que iban a hacer una inversión o algo ahora sé que está ese restaurante nuevo pero que me parece que no tiene la magnitud la sede de Boyacá que es la de Mitre que está en el corazón de Avellaneda o sea que tiene más actividad Boyacá ha crecido mucho también últimamente pero pero me parece que no está a la par de Mitre te hago otra consulta porque por ejemplo ahora que nombramos las sedes y las actividades sociales deportivas más allá del fútbol en la sede Mitre por ejemplo hubo una concesión del tema Sport Club no sé cómo entra eso en el presupuesto o si se pudo aclarar un poco más en cuanto beneficia o cuánto es el ingreso que tiene independiente por esa sesión mira hemos preguntado pero para los contratos o sea lo vamos a tener que pedir por nota o algo porque como que no dan datos exactos sobre los contratos le preguntamos por el Banco Nación también que hay como viste hay como un murmullo que se puede sacar dos millones de dólares aparentemente también está Trunco nos comentó que por ahora está la carpeta pero que no está al salir y es más yo le pregunté para el presupuesto financiero si estaban incluidos en el presupuesto financiero y nos dijo que no está incluido el préstimo del Banco Nación en este presupuesto financiero que va para adelante así que aparentemente eso está Trunco ahora y bueno nos comentó que pensaban entrar en la copa y jugar la primera ronda que son prudentes porque piensan entrar y no y no continuar pero bueno y yo le dije mirá que estamos en una situación que está difícil para que entremos Dios quiera pero bueno sí Burrelli es un la verdad que siempre da la cara con lo que puede y nos atiende amablemente entendemos como es la política y él es el por ahí que pone la cara y otros toman las decisiones más arriba digamos como pasa ahora me parece que está restringido a dos personas por donde pasa la decisión del club que no sé cómo se estarán llevando pero bueno ¿Quiénes son esas personas? Y yo pienso que está Daniel Soane Grindetti y el Puma y para de contar digamos y vemos que hay divisiones el Puma no es que lo veo yo no es que lo veo yo es de público conocimiento las divisiones que hay entre la gente Soane Grindetti lo que era lo del vicepresidente que se fue el que pedía que nos despertemos y se despertó y se fue a los dos minutos ahora ya hasta se nota en una asamblea creo que ellos tendrían que recalcular y ver para qué están y tomar las mejores decisiones que puedan tomar por el bien independiente mira la agrupación independiente ayer hizo 10 años que ganamos la elección del 2014 cuando la ganábamos sabíamos te digo porque estuve haciendo una auditoría yo en el año 2014 de hecho fue cuando me convocaron independiente porque yo era externo a la política eh vengo porque soy ahijado del gordo Turati que el tío de mi padrino fue vicepresidente independiente era Cortés Turati Sobral cuando independiente ganó todo entonces estábamos en el fondo de Armada y me dijeron che venía a dar una mano con tu profesión a ver cómo está el club qué podemos inventar y cuando se metió la agrupación independiente en el club sabíamos perfectamente en el desastre que nos estábamos metiendo y lo que teníamos que levantar es más nos hicimos cargo a fines de abril del 2014 independiente no estaba ni siquiera en la zona de ascenso de la B a primera nacional y en 45 días que se pagaron los sueldos de los jugadores y se pagaron los sueldos del personal administrativo pudimos lograr el ascenso porque si no nos involucrábamos como agrupación independiente no iba a ascender y muchachos cualquiera que tenga más de 30 años se tiene que acordar de esto de 20 30 años era un desastre donde nos metíamos y bueno gracias a Dios hicimos todo lo que nosotros hicimos fue tangible el ascenso uno va a la sede de Mitre está en la copa sudamericana va a la sede de Mitre está en la copa volvimos a ser el rey de copa uno va a la sede de Mitre y está el gimnasio Botaro la cancha se terminó los predios se terminaron y lamentablemente desde el año 19 al 21 en pandemia por media y algunas malas decisiones que hemos tomado también se nos complicó por una guerra que nos hicieron también de los medios y malas decisiones que hemos tomado pero todo lo que hizo la agrupación independiente es palpable es visible así que yo estoy orgulloso de haber ganado junto con Hugo esa elección en el 2014 porque sirvió para encaminar el club del desastre que venía de Cantero allá justo hizo 10 años y eso fue un tema que hablamos con Uriel y cuando un poco y yo le digo mira ustedes agarraron el club 50 veces mejor de lo que agarramos nosotros y tuvieron todo el apoyo del hincha tuvieron la colecta y es más sacamos el tema que la colecta iba a salir porque lo tenían presupuestado para el para este ejercicio que terminó el 30 de junio que quiero ver el balance que iba a venir el aporte del exterior no sé si se acuerdan ustedes estaban con eso y después se ve que hubo me parece que hubo un cortocircuito con Maratea y Maratea cerró todo así que bueno es la realidad del club que se está atravesando disculpen no voy por la rama a veces pero soy franco perfecto muy amable por la entrevista tu saludo final para nuestros oyentes por favor ya tenemos que ir a tanda bueno hinchas independientes yo les mando un gran abrazo a todos estemos más unidos que nunca hay que participar involucrarse en la lista que a ustedes nos parezca nosotros nos juntamos una o dos veces por mes en la calle monte de uca 148 Avellaneda y hay que involucrarse y pelear por el amor de nuestras vidas futbolísticas que es el rojo que nos llevamos en el corazón nos tenemos que unir y apuntar al campeonato y a la octava copa libertadores tenemos que ir por la octava copa un abrazo para todos muy bien muchísimas gracias Guillermo Luciano integrante de la agrupación independiente actualmente representante de socios